Eso de los Eprofíes que me han criticado mucho también, de las inversiones, la Constitución nos prohíbe condonar impuestos. Artículos 28, 31 y 115 constitucionales, que los lean. Pero los que están criticando lo hacen de mala fe. Y otros porque tienen intereses en seguir manoteando dinero. ¿Tú sabes cuánto le daban a una persona, más o menos, a un funcionario? Por todo un Eprofíes de 10 millones de pesos, que no lleva par de impuestos. Mínimo 3, 4 millones. Eso es lo que les duele, no están agarrando dinero a nadie ahora.